Y yo lo que puedo hacer es un llamamiento, un exhorto a los familiares, porque el cantante José José es un personaje de todos los mexicanos, ya pertenece a muchos mexicanos, ahora sí que es de dominio público, como la gente querida por los mexicanos, sí, desde luego lo principal son los familiares, pero también considerar que hay un interés general, el interés de la gente, los que lo gozaron, lo disfrutaron, los que lo quisieron, los que lo siguen escuchando, entonces tomar en cuenta eso. De ahí el por qué se autoriza lo del traslado en un avión de la Fuerza Aérea, porque se trata de un artista.